¿Qué tal? Soy Sara Carbonero y esta es mi silla, es mi aportación para CEA, que han creado esta maravillosa exposición llena de sillas con el lema Tu silla es un refugio. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que tienen que vivir en sus países en condiciones extremas y en condiciones terribles solo para salvar sus vidas. Así que esta es mi silla, quiero que sea el refugio de todos ellos, quiero que pujéis por ella, espero que os guste, es chiquitita porque no se nos deben olvidar también los niños en estos casos que son a veces los más perjudicados y bueno, pues deseo que tujéis todos en tu silla es un refugio. Un besito fuerte.